Oh, aleluya, amén, tomen asiento santo, Dios les bendiga, estamos agradecidos de parte del Señor de hallarnos aquí en la casa de oración, amén, que Dios bendiga a nuestros preciosos hermanos y amén, como un examen dominical, pues entonces, ¿de dónde salió Isa? De Is, bien, Dios le bendiga, Dios le guarde y ¿cuál es la razón? Amén, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo Amén, amén, Dios le bendiga hermano de Udí, exactamente, amén, porque de otra manera Dios nunca podía haber desplegado los atributos que estaban en él, pero como el enemigo de Dios, hermano, era destruir a la simiente de Dios pues hizo que Amén comiera del árbol de la vida, amén, perdón, del árbol del bien y del mal pues entonces, hermano, al tomar de ese árbol el hombre moriría pero él no sabía que verdaderamente, hermano, estaba preparada la redención porque el cordero fue matado antes de la fundación del mundo así que gracias sean dadas a Dios, amén, de que el hombre, que Dios, el Todopoderoso sacó del hombre lo que estaba sellado en él y eso era Ischa, amén, la cual al verla, al verla, Adán dijo ella será llamada varona, amén, porque del varón fue tomada amén, que significa Ischa, amén alabado sea Dios y luego entonces sabemos que al caer ella amén, vino a ser madre, amén, de la simiente de Dios y madre también de la simiente del maligno pues entonces Adán le cambió el nombre y le puso Eva que significa madre, amén, de todos los vivientes desde ahí salió, hermano, todas las generaciones tanto maligna, amén, como las benditas amén, pero Adán, amén, que es Adham amén, Abraham, hermano, era padre pero Abraham significa padre de muchas naciones bueno, yo la pronuncio como Ham, amén pero verdaderamente esa es una letra como un, como un, como un, como un, como un, como un hálito amén, que sería Abraham Abraham, Abraham casi es muda esa letra no la puedo nombrar ahora pero eso significa padre de muchos amén, como el Señor Dios hizo a Abraham Abraham, padre mucho y si ustedes lo supieran amén, también hermano Branham, amén, no era Branham sino que era Branham pero por causa de algunas cosas del padre amén, se le añadió la H amén, pero sabemos que esa H, hermano no es por causa del padre sino por predestinación y hoy tenemos amén a Branham que significa padre de muchos amén, no como un padre, un sacerdote amén, no como un padre natural sino un padre espiritual por causa de que, hermano muchos de nosotros somos amén, creyentes de esa palabra amén, que salió de este profeta de Dios así que le damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque Él es misericordioso amén, y nos permitió a nosotros aparecer en la escena amén, gracias a esa palabra amén, que estaba oculta allí en el logo amén, pero que un profeta tuvo la percepción profética de meterse ahí al logo y traernos a nosotros el logo revelado el cual es el rema la palabra que trata directamente en forma, amén, vertical personalmente con cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero así que le damos gracias a Dios en la continuación del mensaje pues entonces tengo un título para ustedes y es en Edén en el huerto de Dios estuviste usted sabe que estamos hablando de aquel que nunca abrió amén la cárcel a los presos amén aquellos que fueron apresados por Él amén este enemigo de Dios hermano nunca jamás Él le abrió la cárcel amén no ha sido la habilidad del hombre ni ha sido hermano por benevolencia de Satán el que usted está libre sino por el Dios todopoderoso la única manera entonces de salir de allí es encontrarse con Dios y prácticamente no encontrarse sino que Él nos encontró cuando estábamos perdidos hermano Él nos encontró a nosotros que terrible hermano que terrible es estar perdido el hermano Branca lo expresa hermano cuando Él estuvo perdido amén y Él recordó que por su negligencia amén moriría su familia que estaba abajo hermano y Él entonces hermano levantó las manos pidiéndole perdón a Dios y bueno en ese lugar hermano por causa amén de lo denso del bosque había un cable amén y cuando Él levantó la mano hermano agarró el cable y ese cable lo llevó directamente a la familia alabado sea Dios y yo y usted estamos perdidos pero agarramos este cable de la fe amén y este cable nos lleva directo a la presencia del Dios Todopoderoso aleluya ¿cree usted que usted llegará allá por la fe aleluya le damos gracias a Dios no por mérito sino por la fe que es un don de Dios dado por medida amén a cada uno de nosotros así que le damos gracias a Dios por ese don de fe y yo espero en esta hora subirme en el don de fe que Dios le ha dado a ustedes aleluya le aman a Él entonces Ezequiel capítulo 28 es para la gloria del Señor amén para poner una base a la palabra de Dios Ezequiel capítulo 28 versículo 13 hasta el versículo 19 amén perdón versículo 12 dice hijo de hombre levanta en decha sobre el rey de tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura dice en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era de tu vestidura de cornerina topacio jaspe crisolito berilo onice de zafiro de carbunco esmeralda oro y los primores de tus tamborines y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación vea el misterio que está hablando yo no pude encontrar la palabra perfecta con respecto a esto pero si puedo decir algo así como una metáfora que Dios está hablando una cosa pero está diciendo otra amén porque aquí habla lo vamos a leer de nuevo dice hijo de hombre levanta en decha sobre el rey de tiro de tiro era un rey ahí en ese lugar de tiro amén y dile a él así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección bueno ahí ya no está el rey ahí está hablando de otras cosas amén y nosotros que tenemos revelación sabemos de quién está hablando pero fíjese quién era este que estuvo en Edén era el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura junto al 13 en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina topacio jaspe crisólito berilio ionice de zafiro calbunco emberalda y oro y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación fíjese todo instrumento de música amén fueron preparados para el día en que Dios creó a Lucifer por lo tanto todos los espectantes todos los ángeles todos los crubines amén todos los serafines y ángeles amén vieron la creación de este de este hermoso que significa luz bella que significa luz del día o luz de la mañana amén todos hermanos lo vieron vieron crear este sello de 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 perfección pues entonces como todos lo vieron crear él se movió con la admiración amén de todos los presentes que estuvieron cuando él fue creado amén y en todo instrumento de música hermanos fue puesto allí el día de la creación me imagino cuán maravilloso hermano me imagino cuál es excelente o sublime no sé qué palabra poner allí hermano tiene que haber sucedido en los cielos cuando este ser fue creado dice tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios quien lo puso allí el Dios todopoderoso amén él debió de estar humilde porque no se subió allí por mérito ni se subió porque era grande sino que Dios lo puso allí en el monte de Dios dice allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto tú eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad ahí se acabó la perfección amén pero desde el día en que él fue creado fue perfecto en los caminos amén dice verso 16 a causa de la multitud de tus contrataciones fíjense que a veces le he dicho yo que Satán hizo contrataciones o sea él hizo un pacto un contrato amén con los ángeles un contrato con querubines con gente hermanos de prestigio en los cielos amén los contrató amén ellos quedaron ahora a disposición del contratador amén dice a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues sé que fuego saqué perdón fuego en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser aleluya o sea que un día de esto hermano el diablo se acabará y cuando él se acabe hermano se acabaran los problemas las voces los dramas y si Dios lo dijo sucederá aleluya padre Dios nuevamente hago una oración delante de ti oh Dios para que me ayude señor para poder hablar de estas tus verdades líbrame de decir algo errado ayúdame señor para hablar de tu palabra dame gracias señor para dar de gracia lo que de gracia recibo y bendice a esta congregación etereogénica señor donde hay diferentes niveles de cultura señor y como podría yo señor llegar a cada uno de ellos si tu no vienes señor y descifras la palabra recordándome en aquellos días cuando las lenguas de fuego fueron señor eh eh habladas y yo creo que cuando Pablo cuando los hombres de Dios Pedro y los santos quizás hablaron en arameo y esa lengua era repartida en parto en melodita y en diferentes idiomas señor como el espíritu la repartía a cada uno de los que estaban allí oh Dios de la misma manera hazlo señor con esta palabra que voy a hablar que alcance los diferentes niveles que hay aquí oh Dios y nosotros todos te daremos la gloria la honra señor porque tu te la mereces porque tu eres grande eres poderoso eres digno señor te alabamos y te bendecimos señor y pido permiso señor para entrar y soltar esta tu palabra líbrame de decir algo errado unge los oídos que oirán que no oigan pesadamente oh Dios sino que la palabra les sea revelada para ser mejores cristianos para ser mejores hijos de Dios señor continúa la obra que tu comenzaste en nosotros y tu dijiste que el que la comenzó la terminará creemos que así será oh Dios mientras te adoramos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo el que ama a Dios diga amén el que ama a Dios a Dios diga gloria a Dios aleluya exprésese como quiera en esta hora aleluya 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 gracias Padre aleluya tomen asiento creyentes le damos gracias a Dios amén por los hermanos que le he estado ayudando amén por el predicador del bosque amén le damos gracias hermano no tuve la oportunidad de escucharlo en vivo pero si lo reescuché amén y verdaderamente es una gran bendición para aquellos que verdaderamente fueron a buscar una bendición así que le damos gracias a Dios hermano por los predicadores amén o pregoneros que tenemos aquí en este lugar amén para tratar de sacarlo a usted del pecado amén sabiendo que es Dios el que lo hace amén y meterlo bajo la sangre del Señor Jesucristo que lava y limpia de todo pecado al pecador que invocare por la fe así que le damos gracias a Dios amén por los predicadores de la palabra porque la palabra es el verdadero Dios y la vida y la vida eterna cuánto aman la palabra de Dios cuánto realmente creen que la palabra de Dios predicada por los hombres de Dios no lo hace a ellos muy populares entiendo hermano que por causa de predicar la palabra amén revelada amén me he metido muchas veces en problemas me he metido muchas veces hermano en grandes batallas especialmente con los líderes del mensaje aunque nunca trato de tocarlos a ellos amén nunca insinúo sus nombres pero como no es dicho de la manera en que ellos lo dicen muchas veces me he metido en dificultades amén y yo le doy gracias a Dios hermano porque las dificultades son por causa de lo que Dios te revela amén si que Dios no te ha revelado mucho él te va a demandar de lo que él te ha revelado así que le agradecemos a Dios porque entendemos que en medio de este crecer o de este proliferarse hermano los creyentes en el mensaje han entrado muchos lobos rapaces muchos falsos creyentes están metidos dentro del mensaje amén y muchos de ellos ni siquiera han nacido de nuevo ni siquiera se han encontrado hermano con el rema amén ni siquiera ellos hermano han tenido una verdadera experiencia con el Señor aunque Saulo era muy sabio aunque Saulo era muy entendido él no había tenido una experiencia amén con la columna de fuego amén su vida fue diferente hermano de perseguidor de la iglesia a ser perseguido aleluya cuando se encontró con esa columna de fuego así que le damos gracias a Dios porque estamos predicando el verdadero mensaje aunque sabemos que en medio del mensaje hay muchos llamados cristianos del mensaje amén y escúchenme bien un día oirán estas palabras mortales apartado de mí nunca os conocí que terrible hermano será ese día amén para aquella gente que nunca le ha conocido al Señor y cuando él dice nunca os conocí significa nunca os engendré la madre puede negar su hijo el padre puede negar su hijo pero Dios nunca va a negar lo que él ha concebido bendito sea el nombre del Señor por amor a su simiente hermano él verdaderamente vino a dar su vida por ella y cuando él dice no os conocí significa no os engendré que terrible será ese día para ellos amén que les dirá apartados de mí hacedores de maldad así que hermano si hay algo que me preocupa es que aquí hermano en este lugar tengo gente que amo y que deseo que ellos tengan un encuentro personal es con el Dios Todopoderoso porque cuando usted tiene un encuentro personal con Dios no importa la falencia de su pastor no importa la falencia de sus compañeros usted mira al blanco el cual es el Señor Jesucristo pero si usted no ha nacido nuevo no se ha encontrado con Dios tendrá muchos problemas amén con el espíritu humano de cada cual y yo creo que cada cual de nosotros tenemos lo suficiente como para decepcionar a cualquiera pero alabado sea Dios porque yo sé que aquí hay nacidos de nuevo aleluya y el deseo de mi corazón es llevarlos a ustedes a los que no conocen todavía al verdadero Dios aquellos que verdaderamente le han palpado amén que han sentido o han conocido amén al logo por medio de la palabra escrita pero que todavía no han tenido una relación personal con Dios amén estoy tratando de llevarlo a usted a una realidad con Dios a que usted sepa verdaderamente que existe un Dios un Dios que está interesado en usted un Dios que está preocupado de su batalla un Dios que está preocupado de todo su caminar un Dios que lo está instruyendo un Dios que lo está entrenando un Dios que nunca lo ha abandonado aleluya mientras usted o yo hermano no tengamos una realidad con Dios y con su palabra amén seremos como muchos que profesan el mensaje amén pero irán al infierno y yo no quisiera que ninguno de ustedes hermano amén que han estado a mi lado amén con su pobreza hermano yo no quiero que ninguno de ustedes hermano se pierda pero Jesús fue el que dijo no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos porque repito el Señor Jesús le dijo apartado de mí hacedores de maldad nunca os conocí amén nunca os engendré amén y como les dije al principio Dios jamás jamás negaría un hijo amén la razón es que hay mucha gente hermano que está camuflada amén que se ha metido y ha profesado ser cristiano y a veces se ha tomado de algo que no es real y hemos visto cantantes hermano con el respeto a nuestro hermano Samuel con el respeto a los que cantan amén algunos por 20 años 30 años amén preciosas personas en Arica en Chile hermano amén que comíamos de esos cánticos y hoy están a la orilla del camino amén muchachita o muchachitos que usted nunca pensó amén por la experiencia y por la forma que amén que se expresaban hermano estarían a la orilla del camino amén y que terrible es para nosotros amén saber que esto hermano no te da ni una seguridad a menos que tú te encuentres con Dios amén muchos creen que reconocer el mensaje eso es todo ellos piensan que conociendo la Biblia la leo todos los días voy a la iglesia no tengo choque con nadie estoy en unidad con todos muchos creen que eso es todo y creen que con eso tienen una amplia y generosa entrada al reino de nuestro padre pero hermano existen muchos jóvenes es que todavía aman el mundo amén todavía hermano están escuchando música mundana tenemos muchas señoritas amén que por medio de 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 internet por medio de los photoshop amén se pintan amén yo nunca me he pintado pero en el photoshop se pintan se arreglan la cara y hacen un montón de cosas amén para mostrar una apariencia de lo que no son porque Dios lo hizo a usted de una manera hermano esta cabeza que Dios me dio a mí hermano no tengo como cambiarla él me la dio y estoy agradecido de él sé que tengo mi defecto pero estoy agradecido de la forma en que Dios me ha hecho pero hay muchos que se muchas señoritas hermano que se sacan las cejas se pintan amén aman las cosas del mundo escuchan música mundana están metidos en tiktok y todas esas cosas a mí yo me pregunto a veces que es lo que es eso pero ahí aparecen cosas muchas veces que pertenecen a eso en el facebook especialmente amén y muchos jóvenes hermano aparenta ser cristiano aman las cosas del mundo aman los chistes vulgares amén aman los juegos música mundana amén y ellos hermano aman las cosas del mundo aman los deseos del mundo hay gente hermano que van a recitales y no se dan cuenta que uno los ve amén uno que ha sido su pastor uno que los ama y los ve perdidos allí amén y quizás ellos dicen algunos es que el líder que yo tenía tiene la culpa pero juda tenía el mejor líder el hombre más santo que jamás haya pisado la tierra era el líder de juda amén y sin embargo era un hijo de perdición amén no es por causa del líder es muchas veces por causa de que no se han hallado con dios personalmente porque si usted se encuentra con dios personalmente hermano en la cátedra de moisés se sientan fariseos y escriba amén y todo lo que ellos os digan amén que hacéis hacerlo pero no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen amén y si usted es un hijo de dios de acuerdo a lo que dice un profeta amén si usted es un huevo aguilucho amén y ese huevo aguilucho hermano lo pone debajo de un perro amén tipificando quizá un mal hombre pero si lo pone allí hermano el calor de la atmósfera hará que salga el águila amén a veces hermano no es por causa hermano del pastor o de la gente sino porque no nos hemos encontrado con dios cara a cara y yo lo que estoy tratando de hacer con la ayuda del señor es que usted no piense que porque reconoce el mensaje porque sabe que día nació el profeta o porque sabe las anécdotas de él eso es todo amén eso no le da hermano una generosa y amplia entrada al reino del señor bendito sea el señor yo creo que hermano los verdaderos creyentes hermano deben tener un llamamiento y una experiencia genuina con dios y ellos son positivos amén yo creo que hay una llamada novia amén siendo trabajada en este lugar para ser metida ella en adopción primero hay una novia que pueda reconocer esa palabra que pueda reconocer que es hija de dios y luego experimentar ese cambio esa transformación que le sacará todo el olor para pecado aleluya dicen amén los que aman a dios así que yo creo que ahora hay un grupo de creyentes que va a integrar una caravana y esos son los santos y fieles que serán llamados a la primera resurrección sabemos que hay un diablo furioso hay un enemigo que se ha levantado con todo y él estuvo en edén él estuvo en ese lugar y prometió hacerle la guerra a los suyos bendito sea el nombre del señor y sabemos que muchas naciones adorarán a la bestia mucha gente se va a inclinar a la bestia amén que son las iglesias insensatas que caerán bajo el hechizo amén de satanás el diablo bendito sea el señor pero existe una super raza de creyentes que se negarán a hacerle una imagen a la bestia ellos van a resistir los poderes del diablo porque ellos han sido equipados y llamados por dios para adorar a Elohim aleluya ellos han sido llamados para adorar al cordero rey al cordero digno al dios todopoderoso y le damos gracias a dios que hubo un hombre en el siglo veinte que hizo contacto con este dios todopoderoso y nos trajo a nosotros los que estamos en el siglo veintiuno las últimas noticias de como prepararnos de como arreglarnos para poder subir en ese rastro tan deseado cree usted que el dios todopoderoso usó la máscara de william branhan usted cree que dios hermano estuvo allí el dios enmascarado en él esa misma imagen que estuvo en el profeta de dios está siendo restaurada por medio del rema amén en medio del rema la palabra de dios hermano está restaurando a crédito cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida del cordero aleluya cuantos creen esa palabra que salió de la palabra cuantos aman a esa palabra que era la semilla que vino a sembrar un profeta el dijo hermano en dolor de parto amén párrafo 32 amén yo he venido a sembrar esta semilla y yo espero que hombres de dios la capten amén y la hagan vivir en medio del pueblo y yo creo que esos hombres de dios son un ministerio que está captando la palabra y haciéndola vivir en medio del pueblo así que el señor nuestro dios nos mostró amén en este hombre la imagen de dios sin interferencias amén directamente la imagen de dios directa de elohim así que hermanos creyentes fíjense en el trabajo que está haciendo este diablo sucio como ha comenzado él a levantar su arsenar sacado del infierno amén que va en contra de nuestras vidas hay un arsenal hermano de espíritus armados que salieron de las tapas del infierno para atacar las vidas de nosotros y muchos creyentes cuando comienzan a recibir los embates del enemigo y estos creyentes comienzan a pasar por tiempos duros por intensas pruebas amén porque el diablo ha descendido a vosotros y como dice hay hay de los moradores de la tierra amén pero dice no temas ni desmayes porque el señor está contigo entonces mi consejo es entrega tu vida para Dios y confía en el Espíritu Santo que el único que puede sacarte esas lujurias esas cosas y ese amor para las cosas del mundo amén el único que puede poner en ti ese interés de buscar a Dios de todo corazón el único que puede prepararte para enfrentar hermano las grandes pruebas que hay en tu vida dice porque Satanás el diablo vendrá contra ti con mucha fuerza como dice Apocalipsis 2 verso 15 amén y la serpiente arrojó de su boca amén tras la mujer agua como un río amén palabra agua palabra como un río amén para que ella fuera arrastrada por el río aleluya dice entonces hijitos ustedes van a ser inundados amén de horribles tentaciones de horribles palabras directamente del diablo a la mente de ustedes a la tierra de nadie espíritus acosadores amén espíritus de cansancio de desaliento espíritus de incredulidad de desánimo amén el diablo tratará de afligirte tu cuerpo como el diablo ha afligido el cuerpo de muchas y de muchos amén que les tiró un río amén de agua amén y logró convencerlo amén porque el diablo es astuto y trabaja con los mismos materiales desde la antigüedad amén te trata de vender a ti eso y tú no lo compras me lo traes a mí y después no lo compro se lo lleva al otro y después da la vuelta y llega otra vez con lo mismo amén para tratar de verdaderamente desalentarte amén para llevarte a ti hermano al desaliento amén para afligirte porque la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ella fuera arrastrada por este río amén entonces hijo de Dios todas las batallas mentales todas las cosas que está hermano pasando está siendo inundado de horribles tentaciones son espíritus del diablo espíritus acosadores amén porque el enemigo aflige tu cuerpo él se mete en tu mente el cual es la tierra de nadie usted dice no hermano Carlos yo lo reprendo el diablo no entra en mi mente si este es la tierra de nadie aquí hermano entra el diablo y también entra nuestro Dios para contrarrestar las voces del diablo amén y es imposible hermano que no venga aquí pero si podemos hacer posible que no hagan nido los pensamientos aleluya entonces Satanás hermana tomará hermano un arsenal amén contra ti amén porque él sabe que le queda poco tiempo por eso alegrado y gozado porque al diablo le queda poco tiempo entonces no te desanimes sigue en la lucha y pelea la buena batalla de la fe aunque Satanás conoce nuestros puntos débiles él conoce la flaqueza él te conoce él conoce de qué patita cogeamos amén él sabe que todos los seres humanos tienen un pequeñito rabito de cola que sobra el diablo sabe cómo atacarte porque conoce tus puntos débiles y sabe que las luchas que tiene amén él sabe las luchas que tiene perdón en tu carne amén las voces que te vienen para los jóvenes las lujurias mentales en ello y Satanás trabaja arduamente en las áreas de tu vida oh hermano él es muy negligente está bien muy trabajador eficiente amén en las áreas de tu vida y trata de arrastrarte en esos diluvios de pruebas de tentaciones haciendo todo lo posible para que te hundas y para que te ahogues Satanás está frenético hermano e iracundo amén peleando la batalla amén porque Satanás sabe que algunos de los que están aquí están al borde de la victoria aleluya algunos ya la han ospedido amén y Satanás de todas maneras lucha amén pero Satanás está tratando de aquellos que no han llegado a la meta de la victoria de destruirlo pero vuelvo a repetir ten fe amén Satanás sabe que estás al borde de la victoria en donde hermano se acabarán los problemas con diácono con pastor con mente con hermano con hermana amén Satanás sabe que estás a punto de ser liberado aleluya entonces Satanás sabe que le queda poco tiempo a ustedes hermano yo eso lo vengo escuchando desde muchos años atrás sí pero le queda poco tiempo para lograr victoria en ti aleluya el tiempo ya está corto entonces el diablo está trabajando amén porque sabemos que trágicamente Satanás tiene éxito pero será por un corto de tiempo amén pero en ese tiempo es cuando tú más firme debes estar aleluya porque diga conmigo Satanás ya está acabado le queda poco tiempo creyente amén justo allí al final cuando ya están a la orilla hermano dejan de luchar yo he estado a punto de ahogarme un día por competencia con mi hermano Abraham me le ocurrió competir ahí en el mar y nos tiramos de una parte que antes bajábamos allá en Laguna Verde que es un acantilado y para nadar hasta la orilla hermano yo empecé a nadar y ya me cansé hermano me cansé porque armarnos el mar hay que ser más práctico o sea tratar de no de no hacer mucha fuerza hermano y ya yo cuando ya me estaba ahogando hermano ya me solté así y como que la ola hizo así hermano y me quedé en una roca hermano y esa roca me dio el aliento hermano para seguir en el impulso que iba hermano y me salvé hermano y yo creo que hay mucha gente que está justo a la victoria y a veces quieren soltarse y yo espero que este mensaje te sea como la roca aleluya amén porque hermano muchos dejan caer la guardia y cuando ya no pueden más se dejan arrastrar entregándose a la tentación y caen en la desesperación creyendo la mentira de Satanás que no son buenos que soy malo que no lo voy a lograr que soy inmaduro que verdaderamente no puedo que es imposible y Sarita estaba tratando anoche de decir el texto y ella no lo podía hacer y decía mamá no puedo y lloraba desesperada y la mamá sabía que era una cosa fácil era una cosa fácil pero ella en su mente ya estaba cerrada y le repetía repetí repetí y no podía y entonces bajé y dije mire venga piense que este es el señor y que este es usted y entonces esto esto y esto y yo sé que tú lo puedes y le abracé y le hice cariño le dije yo sé que tú puedes e hicimos el intento y lo logró y la verdad hermano hay momentos que usted no puede sabe que es duro sabe que es duro pero ahí viene el diablo con voces para echarle la culpa a alguien amén pero son las voces del diablo las tentaciones del diablo para hundirte y para ahogarte amén esa tentación del diablo hermano lo mete a los creyentes justo en el momento en que deben luchar como por el último aletazo para llegar a la orilla satanás odia a un creyente hermano que está tratando de liberarse de sus garras amén hay muchos creyentes que llegan a pensar en su vida que nunca van a poder ser libres del azote que los hace caer Pablo le pasó Pablo hermano quería tal cosa y Dios le dijo bástate de mi gracia porque Dios tenía poder para hacer esa sanidad pero bástate de mi gracia entonces bástate de la gracia de Dios es que todavía te tiene en pie porque quiero decirte la trompeta de liberación o la trompeta de jubileo ella está sonando y este es día de liberación este es el día en que tú puedes soltar el azadón soltar la pala amén soltar las cosas que te tienen atado y decirle al diablo satanás no voy a servirte más sataná no voy a comprar más tus cuentos satán yo soy un hijo de Dios yo vengo desde eternidad y a eternidad voy a ir satán el jubileo está sonando para mí amén quiero decirte creyente tú eres libre nosotros somos libres hermano no tienes por qué vivir en temor porque Dios está contigo no te das cuenta todas las batallas todas las luchas y todavía estás aquí todavía a pesar de la incluidad a pesar de todo lo que te dispara el diablo todavía puedes levantar las manos aleluya creyente este es el día de expulsar de expulsar los demonios de tu vida este es el día de superar a los demonios que salieron del infierno este es el día de reclamar la victoria del Señor Jesucristo día de soltar esos demonios que se rebelaron en contra del Dios Todopoderoso ángeles caídos demonios que se rebelaron contra el Dios Todopoderoso y lucharon amén con Lucifer contra Miguel y sus ángeles pero Miguel y sus ángeles lo vencieron allá y lo batearon y han venido aquí a hacernos la guerra a nosotros pero mayor es el que está con nosotros diga mayor es el que está con nosotros alábanle a Dios creyentes hay un ministerio escabargando con la palabra rema estos hombres de Dios tienen poder para expulsar demonios aleluya de la misma manera que en el libro de los hechos déjenme darle una buena noticia en ese año de jubileo amén si ustedes se han mezclado en ese tipo de cosas el profeta dice regresemos amén regresemos el jubileo dice nosotros tenemos una herencia y los padres de Pentecostés ellos lucharon para alcanzar el premio y navegaron por mares sangrientos amén no caminaron amén por un camino de rosa un lecho de rosa y ustedes no caminen es por un lecho de rosa y unirse a alguna organización o ponerse cómodo y decir bendito sea Dios soy Pentecostal bendito sea Dios soy del mensaje dice el profeta obtengamos la experiencia regresemos a Dios regresemos al alimento de águila regresemos al liderazgo del Espíritu Santo regresemos a la palabra de Dios volvamos a la oración volvamos al ayuno ya no más orar 15 minutos hermano y cuando esto lo hacen la mitad de ellos se quedan dormidos que desgracia dice son pollo tratando de comer es comida de águila usted no puede hacerlo no lo van a digerir eso es correcto ustedes no fueron hechos para eso no fueron hechos para la parte difícil tienen que ser robustos y la única manera de llegar a hacerlo es naciendo de nuevo es cambiar de dirección y regresar a Dios regresar a a que hermano Branhan regresar a esa organización de la cual yo salí no regresar a su herencia la herencia la herencia que nuestro padre nos ha dejado y que clase de herencia nos dejó él dice esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido de poder de lo alto esa es nuestra herencia no vayan y únanse a esta o aquella esperen hasta que venga el poder de lo alto es por cuánto tiempo es por un día es por los días esperen hasta no acepten alguna emoción o alguna sensación esperen allí hasta que estén muertos sepultados y nazcan de nuevo en Cristo Jesús mire lo que dice el profeta hasta que cada latido de su corazón produzca la vida de Jesucristo aleluya de manera que ustedes pueden ver la vida de Jesucristo reflejada en su vida en la manera en que ustedes se conducen hasta que encuentren ese poder como lo estuvieron allá en el principio examinémonos a nosotros mismos al sonar la trompeta aleluya le gustó esa cita quiere esta otra dolencia y afliciones parece firme en esa palabra parece firme en esa palabra él es el sumo sacerdote de su confesión y Dios no puede hacer nada por usted hasta que primero usted confiese que él es entonces cuando usted lo confiesa dice entonces créalo póngalo por obra y quédese con eso oh Dios mío aleluya dice el mensaje gracias porque aquel cuerpo fue levantado usted lo cree así y está la majestad amén en lo alto viviendo para siempre para interceder por nuestra confesión confíete conmigo yo seré perfecto yo seré limpiado yo seré raptado créalo y luego confiéselo aleluya recuerden él no puede hacer nada hasta que nosotros primero lo aceptemos y creer que él lo ha hecho y decir que lo ha hecho recuerden él es el sumo él es el sumo pontífice de nuestra confesión entonces él no puede beneficiar a nadie sin que primero lo confiese o sea eso es lo que tenemos que hacer primero es confesarlo si viene aquí al altar y ora toda la noche no lo va a beneficiar en nada hasta que primero lo crea porque él está haciendo intercesión es por nuestra confesión oh que glorioso amigos creyentes callen las mentiras del diablo es confesando que usted será cambiado que usted será perfecto que usted será adoptado que usted será raptado y usted confiese Dios lo dijo yo lo creo sucederá 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 porque él lo dijo yo lo creí tiene que suceder entonces todo creyente que se ha embarcado en la obra del señor tiene las mismas batallas amén que tú estás teniendo amigo tú tienes esas batallas yo ya las tuve o ya tengo esas mismas batallas porque para todos los creyentes son las mismas batallas y sabes por qué tienes tantas batallas quieres saber por qué tienes tantas batallas porque satanás te ha escuchado las promesas que le has hecho al señor de serle fiel hasta la muerte satán prestó oídos cuando estabas orando y él te escuchó y cuando satán te escuchó darle el sí a Dios entonces todo el infierno se levantó contra ti y satanás sabe que le queda poco tiempo amén para hacerte a ti desistir de la decisión que tú has hecho pero te aconsejo no desistas resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros aleluya aleluya satanás trata de atemorizarte para que desistas siempre amén ha querido desanimar a los siervos de Dios me ha querido desanimar a mí amén con muchos dimes con muchos diretes y todo siervo de Dios recibe muchas veces muchas mentiras a su alrededor amén y el diablo se acerca muchas veces a nosotros con pruebas indubitables amén pero sabes por qué porque él sabe que le queda poco tiempo para poder destruir los planes que Dios se ha propuesto en sí mismo como dijo el salmista David el Señor Dios o Jehová cumplirá su propósito en mí lo que Dios se propuso él lo cumplirá y él se propuso es llevarte en el rapto él se propuso sacarte esta tierra y meterte en una tierra de gloria oh yo lo creo porque porque yo lo creo de todo corazón aleluya entonces creyentes persistan en la sana doctrina de la palabra en tentador el tentador no puede tocarnos amén porque pronto ustedes serán cambiados de esta vida mortal a una vida inmortal en Cristo Jesús y déjeme decirle amigo creyente mientras más te acerques al Señor el diablo está incapacitado de hacerte daño pero si te alejas de Dios el diablo hermano está capacitado es para dañarte a ti pero entre más te acercas el diablo pierde su fuerza el diablo está capacitado de hacerte daño a ti porque mayor es Dios aleluya satanás está sin poder sobre los persistentes satanás está sin poder sobre aquellos que persisten caminar correcto dentro de Dios satanás no tiene ningún poder con un creyente que se está acercando a las plantas del Señor Santiago nos dice resistan al diablo y el diablo irá de vosotros entonces como resistimos al enemigo hermano simplemente lo hacemos por fe Dios está conmigo yo no puedo vencer al diablo pero el que está conmigo me hará más que vencedor aleluya en el mensaje en conferencia del profeta Dios dice hoy tenemos un camino una salida que nos lleva de regreso a la inmortalidad lo creen creen ustedes creen eso dice el profeta dice hoy tenemos un camino una salida que nos lleva de regreso a la inmortalidad el pájaro fue 40 abriendo un camino y cuando ustedes ven una ambulancia sonando cada vez que ustedes oyen una es una señal de que ustedes van por ese camino cuando pasa por el cementerio es un indicador que ustedes van por ese camino cuando le aparece en su cara amén arrugas en su cara cada vez que su pelo se le cae y se pone gris en su cabeza es una señal que ustedes van por ese camino no me sorprende como Pablo pudo decir con esa verdadera esperanza arraigada y fundada en él cuando él llegó al final del camino él pudo decir he peleado la buena batalla he acabado la carrera he aguardado la fe y ahora en adelante amén para mí está guardada una corona de justicia lo que el señor juez justo me dará en aquel día a todos los que aman su venida hermano Dios le dará esa corona no una corona de oro que le pone una cabeza sino un cuerpo libre de dolor un cuerpo libre de angustia un cuerpo libre de desánimo una corona de gloria coronado con la inmortalidad del señor jesucristo oh aleluya creyentes creen ustedes que esto está reservado para ustedes lo que el señor el juez justo les dará en aquel día que esperamos Dios le ha hecho a usted una vía escape para que cada uno de nosotros ciertamente que si creyentes vale la pena renunciar a las cosas del mundo y aferrarnos más a este camino hubo un tiempo en cuando salió un edicto que nadie orara ni abriera sus ventanas fue cuando Daniel siendo fiel abrió las ventanas y no temió al rey él oró fervientemente no importó la proclamación que había sido hecha contra él Daniel oró de todos modos y miraba Jerusalén y él oraba ellos orando miraban la ciudad donde los holocaustos eran hechos y la razón de que Daniel estaba orando mirando el templo es porque Dios le había dicho si el pueblo está en problema en cualquier momento amén miren a este lugar santo y oren y yo los oiré del cielo aleluya cuando Salomón dedicó este templo hermano esa fue la razón amén por la cual también Jonás oró por fe estando en el vientre Jonás estaba envuelto de algas alrededor de su cuello estaba parado en el vómito en el vómito de las ballenas abajo en lo profundo del océano en ese mar tormentoso y él dijo vanidades ilusorias pero Dios una vez más miraré a ese templo amén Dios hizo algo para él una vía escape para Jonás ese es el secreto de Dios no importa en medio de las algas no importa en medio de los problemas hay una vía escape para ti pone tus ojos por fe con tus manos extendidas mirando ese templo de donde vendrá tu socorro pero no importaba para Jonás si era posible o imposible Dios puede alterar la circunstancia él puede hacer lo que es posible llegue a ser probable y no solo probable sino que lo puede hacer una realidad y cuando los hombres amén toman a Dios en su palabra y aceptan la manera provista por Dios Jonás se mantuvo amén en el vientre de la ballena tres días y tres noches el tipo de Cristo y estuvo allí sin oxígeno en el vientre de la tierra al tercer día el hijo del hombre Jesús amén salió del sepulcro amén ese fue el tipo de una vía de escape él siempre lo hará creyente no importa cuán difícil sea el camino siempre hay una salida recuerdan cuando Daniel Daniel estaba en el foso de los leones amén no había miedo en Daniel y cuando los cuando los leones salieron corriendo hacia él el corazón de este hombre anciano santo amén se quedó quieto amén él esperó al Señor allí amén y Dios no había terminado con Daniel amén y estos leones lo agarraron y él extendió su mano en ellos amén y ahora hermano no hay ninguna duda que como dijo el hermano Galdona un día ese lugar era el foso de los leones amén pero se convirtió en el foso de Daniel aleluya porque los leones le sirvieron de almohada a Daniel aleluya creyentes si ustedes se halla con esa zarza al viento amén de la misma manera en que Saulo hermano camino a Damasco se encontró con esa zarza aquella gran luz se le apareció y ellos miraron y no sabían lo que sucedía y Saulo cayó de su caballo y la voz le dijo Saulo Saulo porque me persigues quien eres Señor y ellos dijo yo soy Jesús a quien tu persigues ahora carientes esa misma coluna de fuego que se le apareció a Pablo esa misma luz ha guiado este pequeño pueblo por 36 años es para la gloria del Señor y quiero decirte no estamos solos hoy día me siento más acompañado que lo que me sentía cuando comencé en esta carrera aleluya porque cuando comencé todo era trabajo todo era trabajo hermano todo era sufrimiento y yo pensaba que los que estaban allí hermano no eran los creyentes verdaderos amén y oraba en fe para que fueran transformados y hoy en día le doy gracias a Dios porque yo sé que hay simiente de Dios que está creyendo de que Dios envió a su ángel y que ese ángel hará un camino provisto para que ellos suban ese camino y entren a la tierra de gloria no estamos solos Dios está con nosotros y estamos en el camino creyente hoy es tu día amén para una separación del pecado y entrar en esa palabra quiero que tomes tu decisión quiero que tomes este camino que Dios te ha provisto a ti para poder entrar a esa inmortalidad Dios ha provisto una vía de escape de la misma manera que hizo con los jóvenes hebreos de la misma manera que hizo con con Jonás de la misma manera que hizo con Pablo Dios tiene ese camino provisto para ti lo aceptará fíjense no el séptimo de Adán afirmó y él afirmó si caminó con Dios y caminó con el 500 años aunque diga la Biblia 365 365 y 500 años yo no sé cómo descifrar eso pero si lo dice de esa manera lo repito como está él tuvo testimonio de haber agradado a Dios y yo tengo testimonio estoy agradecido a Dios hermano de agradar a Dios mientras esté en esta tierra amén le doy gracias a Dios hermano porque Dios está contento conmigo no está usted también seguro de que Dios está contento con usted de que Dios lo ama a usted que Dios lo quiere a usted y que Dios lo cuida a usted si está contento dele gracias a Dios olvídese de los problemas y diga gracias Señor por esa vía de escape para esa traslación Dios le bendiga Dios le guarde de la alabanza a Dios oh gracias Padre gracias Señor oh aleluya en nuestro moño